Un ayer adelantado, un pasado a recordar Quizás un hoy antes viví, un déjà vu que ya pasé No espero si no deseo y sin desearlo la encontré Recordando aquel momento en que mis sueños la besé Entre mis sueños la besé Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Y quiero gritar, lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar, se acerca más Empiezo a volar entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo vengame una señal Que me encienda el sentido pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierde en el camino sin volverme a enamorar Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor La medicina que me cura y que me tiene envuelto Oh, 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 oh Tú me la diste entre mis sueños con esa pasión Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Y quiero gritar, lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más y empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo vengame una señal Que me entienda los sentidos para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Una día era adelantado, un pasado recordado Quizás uno de antes viví donde abuqué y apasé No espero si lo deseo y sin desearlo lo encontré Recordando aquel momento en que mis sueños deben ser Entre mis sueños deben ser Cuando me mira y me sonríe más, ya no aguanto más Y quiero gritar, lo que yo siento es sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a notar Y se acerca más y empiezo a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo vengame una señal Que me entienda los sentidos para volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Sería un pecado mortal Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Entre las nubes de su manantial Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar Que me pierda en el camino sin volverme a enamorar